Ricardo, ¿cómo va todo? Aquí en la hermosina, pues parece que vamos bien. Sí, qué bueno, qué bueno. Yo voy a ver el mejor machín. No sé. Qué bueno, qué bueno, de chalanes, ahí se ve que ya, ya don Shorty, ya, ya, este... Ahí van los próximos chicharroneros, ¿eh? No, pues, esperemos que sí, pero pues esto es para las amistades, digo, para cuando nos volvamos a juntar. Qué bueno, qué bueno, el chiste es que... El chiste de todos aprender y lo bueno es que... De aprender, sí, no, es lo bueno. El viejo, el viejo, el tío Cuco, Don Shoni y Tía Esperanza. Qué bueno, hay que festejar a los cumpleañeros el día de hoy. Exactamente. ¿Verdad? Sí, hijo. El día está burladito, me van a ver con cámaras, pero al rato me las quito. Ahorita cuando llegué y no habí los chalanes, ya me quitan la... Sí, sí. La chambaca, pero ahorita... Ya, ya entró en calor. ¿En calor? Sí, no, pues... Esperamos eso, decimos, pero ahí viene la lluvia otra vez, pero aquí todos están bienvenidos. Qué bueno, qué bueno, hay que recibir la gente como se merece, que se sientan contentos. ¿Qué dice Margarito? ¿Cómo va todo? Todo, pues aquí viene, dámosle ganas. Eso, ahí. Ahorita vamos, vamos, bien parece, dice. Sí. Qué bueno, qué bueno, ahí va, ahí va todo despacito, pero bien seguro. Sí. ¿Verdad? Está muy bien, amigo Ismael, qué bueno que nos visitan desde allá. Saluditos a su bonita familia, a los que no pudieron venir, y pues a todos sus amigos que vienen por allá, a todos sus compañeros de la barra. Sí, sí. Se avientan con las posiciones y pues contentos aquí de tenerlos. Ándele, sí. Y gracias por las verduras que nos traen. No, pues ahí tenemos las cajas de verduras para los que gusten llevar o hacerlas aquí mismo, pues ahí hay para disfrutar un poquito de verduras. Hay betabeles. Ahí tenemos una licuadora que le regalaron a Don Cuco. Dicen que esa licuadora, la fruta la hace jugo. Ahí tenemos betabeles para hacernos un juguito de betabel ahorita. Eso mero, sí. ¿Verdad? Para agarrar energía. Para agarrar energía. ¿Por qué? ¿Voy ese betabel es buenísimo? No, sí. Buenísimo. Bien, eso que nos da la chance de salir con sus videítos. Y pues aquí estamos. Ah, Margarita y yo, pues nos gusta ayudar. Qué bueno, qué bueno. Nosotros nos pidemos a ver en el canal, nomás los apoyamos a ustedes. Gracias a todos. Es lo bueno, es lo bueno, Gerardo. Gracias a quien nos invita, pues podemos convivir, ¿verdad? Ajá. A lo mejor Margarita no es futuro, pero yo sé que la gente lo pide. Así como todos los compañeros de los ángeles. Sí, no, pues ya Margarita más delantito decide él, ¿verdad? A ver qué. A ver si se anima por ahí. Y pues de nuevo saluditos a la señora del rancho, doña Sebastiana. Un saludo para ella. Margarita y algo más. Ajá. Mi mamá, doña Luisa, aquí estamos. Y bueno, unos chicharrones y estamos enfiestados. Un lado mochilero. Aquí presento, claro, acá desde Guadalajara. Un lado guito así. Y aquí tengo a mi amigo Ismael Troncoso. Para que los sigas a De Todo Un Poco 23. Y canal. Así es. Puros likes, compartan. Y lo mandemos. Ahí les tenemos en ese canal, música. Y como dice, De Todo Un Poco, ¿verdad? De Todo Un Poco, este... Variedad bonita. De este, de videos que tenemos de una cosa y de otra. Pero siempre que no falte la música por ahí. Exactamente. ¿Verdad? Así es. Gerardo. Claro que sí, ahorita le vamos a dar una vueltecita por ahí. Para mirar, a ver cómo lleva el negocio, ¿eh? Deja. Sí, sí. Aquí es Yo Cuco platicando con uno de los suscriptores. Vamos a echarle una miradita por aquí a las carnitas. ¿Cómo van? Y saludando por aquí, Don Cuco, a los suscriptores que también vienen a... Ahí van las carnitas. Miren, ya van quedando. ¿Cómo ves tú? Ahí va, ahí va quedando, tío. Ahí va quedando, Irene. Bueno, bueno. No, no, se ve la persona que sabe hacer las carnitas. Claro. Pues ahí vamos, a ver cómo salen buenas. No, 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 es que huele... Sí, es que los cocinos. Huele bien. Huele bien. Y va a estar mejor todavía. Huele bien. Y se ven buenas. Ajá. Y cómo se llama, cómo se llama su canal para que... Humberto Valencia. Para que lo sigan también. Ahí, con mi canal, con Humberto Valencia allí, para que vean las comidas que mi esposa hace también. Por ahí vamos a estar. Claro que sí. Es que aquí necesitamos apoyarnos unos y otros para que... ¿Cómo se llama usted? Ismael Troncoso y mi canal se llama De Todo Un Poco 23. Ah, sí, sí, lo he visto, eh. De Todo Un Poco 23 el canal para que... Ahí me voy a suscribir con ustedes. Claro que sí. Y por ahí también nos suscribiremos al de usted. Sí, también tiene el de él. Ah, tío Cuco. Tío Cuco. Es más, ahorita voy a irme. Sí, de una buena vez. Yo soy el tío Cuco, nomás así. El tío Cuco. El firma este, Ismael, yo fui uno de los primeros que me metí a su canal. Por una canción que él compuso. Sí. ¿Quién me estaba diciendo? Entonces yo me metí al canal de él por la canción. Porque yo veía que la canción no subía y no subía. Y una canción muy picada, muy picante, muy sabrosa. Sí, sí, porque la canción no sube. Y me puse allí... ¿Cómo se llama? A ver, en la tradición de canciones. De Todo Un Poco 23. ¿De Todo Un Poco? 23. A ver... Sí, por ahí para que la gente se suscriba también. ¡Hola, chicos! Por aquí vemos llegando más gente. Ahí está tu canal, mira. Exactamente. Ahorita me suscribo. Ok. Ahí está. Y ahí invítales a tus seguidores para que se suscriban también al mío. Aquí se ven comidas también, ¿eh? Ah, sí. Por ahí le ponemos de Todo Un Poco, como dice el canal, ¿verdad? Ahora voy a ir con mi tío Cuco. Ajá, ok. Tío Cuco, se llama él. ¿Y lo tan curioso que le haces? Y yo, mira. ¿Cómo les haces? Vamos a ver. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Sabes por qué? Y ahí seguimos, mi gente. Miren, aquí toda la gente reunida. Gente que nos visita. Todos los estamos visitando, ¿verdad? Porque yo también los estoy visitando. A todos los tíos de acá, de Modesto. Gracias, ¿eh? Haciendo los preparativos. Ahí estoy, tío Cuco, contigo ya también. Gracias, muchas gracias. Mi canal es Humberto Valencia. Por si quieran ir, ¿también? Humberto Valencia. Estoy ocupada, tú agarraste tu teléfono y miras bien para que no te van a decir que el PUSI no fue. ¡Guau! ¿Qué? Qué bien. ¿Y de qué suben videos ustedes? Miren, pues, se sube de todo. De todo. De todo. Como nosotros viajamos para México. Cuando andamos en México, subimos eso. Pero cuando vamos aquí, cuando vamos a acampar, volvemos de eso. Cocinando a mi manera, como dicen por ahí. Sí. O sea, se sube de todo. Esa es la idea, esa es la idea, ¿verdad? Y pasarla bien, hacer los videos. Es como, yo digo que para mí es como terapia. Ajá, sí, ¿cierto? Es una visión, ¿no? Sí, pues, es algo que a uno le gusta hacer y a la gente le gusta ver. Sí. ¿Verdad? La gente le gusta ver y, pues, de alguna forma u otra, la gente también quiere relajarse y mirar un rato videos. Sí. Algo diferente de lo que es la televisión tradicional. Sí, sí. Y saben qué es lo que pasa? Que como los que trabajan, pues, están llegando a trabajo y ya han cansado. Dicen, vamos a ponerle a la tele para extraerles un ratito de descanso. Y qué más de, y qué más que lo que uno les puede poner por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues, ahí seguimos, pues, y vamos a... A ver aquí cómo van las de las carnitas. Yo voy a poner carnitas en toda parte de México. Ajá. Y no he encontrado unas carnitas como el salón. Va muy sabroso y todo, ¿eh? Falcomán, ya. ¿Se acuerdan? Ahí está. Gracias. Debajo del árbol. Debajo del palito verde. Allí se ponían una harona en el lonche, haciendo las carnitas de barro. Sí. Y la mirla, así, ¿todo? ¿Todo, sabe? Toda la comida ahí. Muy buena. Yo no he... Le digo que yo ya he talado y no. No les llegan a ellos. Esos señores tenían mucha salvería. Y, pues, aquí les voy a dar un rodeo de todo lo que se está mirando por aquí en el evento. ¿Cómo estás, Roxana? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, bueno. Ahí vamos, pues, siguiendo a todos los demás. Allá vemos también. Qué bien que pudo venir. ¿Mande? Qué bien que pudo venir a visitar. Sí, pues, mire, hoy nos decidimos para venir un ratito y visitarlos. Y, pues, estamos contentos porque, pues, sabemos que aquí siempre se pone de ambiente todo, ¿verdad? Muy, 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 este, muy familiar, por decirlo así. Sí, reconocido porque siempre se pone de ambiente todo. Así es. Bienvenido y ojalá se la despedimos. Muchas gracias. Y sí, así es lo que vamos a tratar de divertirnos un ratito aquí. Sí, saludos para todos los que están en su canal y saludos para todos los que están en su canal. Ándale, pues, muchas gracias. Dejen de sacarle acá a estos señores. Pues, pues, aquí vemos todas las pláticas que la gente tiene por aquí con toda la gente saludándoles. Y por ahí están todos, miren, platicando, conviviendo. Ahí está. Vamos a darle otra vueltecita por acá. Tenemos más gente. Por ahí tenemos a mi esposa platicando con... Está Roxana, está Juanita y otras personas que nos están visitando de diferentes lugares que vienen a visitarnos. Por ahí están, miren. Ya les digo. Así es, entonces, aquí estamos. Y con esto les dejo este pequeño video aquí. ¡Saludos!